Nos encontramos en la hermosa isla de Flores, Petén. Hoy estamos fiscalizando lunes, lunes quince de mayo del dos mil veintitrés, antes de que sean las once de la mañana, ya estamos aquí en Petén, una de mis labores como diputada, la fiscalización. Muy tempranito ya trabajando y quiero comentarles que desde febrero, febrero, marzo, abril y abril he solicitado información a la municipalidad de Flores, Petén, y ellos continuamente se han negado a entregármela. ¿Por qué no quieren entregar información? ¿Qué esconde la municipalidad de Flores? Vamos a ir a preguntar, hoy estamos aquí, como pueden ver, en la isla de Flores, a preguntar, ¿por qué no me quieren dar la información? ¿Qué esconden? Si esta información debe de estar colgada en la página de la municipalidad, ¿por qué no la tienen? ¿Qué tanto esconden? Vamos a ir a preguntar si se encuentra la señora alcaldesa en la municipalidad. ¿Está la alcaldesa acá? ¿Está el consejo municipal? Y si no están, pues queremos hablar con la encargada de la unidad de acceso a la información pública, con el director de recursos humanos, con el director financiero, con el director de compras de la municipalidad, para que nos diga, ¿por qué no me han entregado la información? Acompáñenme, como pueden ver, allá está el lago, aquí está el parque. Ya salió el sol, está muy lindo, y vamos a ir en este momento a fiscalizar. 10.42 de la mañana, lunes 15 de mayo, los encontramos en Flores, PT. Estas son las solicitudes a información que he hecho a la municipalidad. No he recibido respuesta de ninguna. Quiero comentarles, por ejemplo, una de ellas dice, quiero solicitar el informe que contenga el monto correspondiente al pago de salarios, honorarios, dietas, bonos y diáticos, y cualquier otra remuneración económica que perciban los miembros del consejo municipal. ¿Por qué no quieren decir cuánto gana la alcaldesa y el consejo municipal? Eso es lo que vamos a ver. Buenos días, ¿qué tal, Bob? Te saluda la diputada Karina Paz. Mucho gusto y bienvenida. Estoy buscando a la señora alcaldesa. Muchas gracias, permiso. Muchas gracias. Buenos días, con permiso. Buenos días, Karina Paz, buenos días. Buenos días. Muy amables, aquí el joven de la entrada, excelente. Nos encontramos ya dentro de la municipalidad de Pequeno. Buenos días, con permiso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, soy la diputada Karina Paz y ando buscando a la alcaldesa. Muy bien. ¿Y también están los miembros del consejo? No. Ellos no se encuentran hoy acá. Ningún miembro del consejo. La alcaldesa sí está por acá. Ah, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor. Mucho gusto. Con permiso. Por aquí, ¿verdad, señorita? Sí. Así es donde. Ah, bueno, nos vamos a quedar aquí mejor parados. Sí, muchas gracias. Pues como pueden ver, hoy lunes quince de mayo, los miembros del consejo municipal no se encuentran en la municipalidad. Sin embargo, la alcaldesa está acá. Vamos a pedir a hablar con ellos, a ver si nos, si nos atiende. Como pueden ver, aquí también hay personas esperando para hacer sugestiones municipales. Les quiero seguir comentando qué información he pedido yo. Desde febrero empecé a pedir el informe completo y detallado de todos los inmuebles propiedad de la municipalidad de Flores, indicando la dirección, ubicación exacta y número de niveles con cuenta cada uno. Quiero saber qué inmuebles tiene la municipalidad de Flores, Petén, porque sabemos que hay abuso de arrendamiento también de parte de las munis. Y entonces, si nos dan la información, nosotros podemos analizarla y podemos ver que todo está en orden. Segundo numeral que pedí. Enviar un informe completo y detallado de todas las compras, licitaciones y adquisiciones de equipos de aire acondicionado para la municipalidad de Flores, adjuntando copia de facturas de cada una de ellas del 14 de enero del 2020 al 31 de enero en curso. No me han mandado nada de información de aires acondicionados. Luego les voy a explicar qué mandé a pedir esta información. Si usted tiene algún familiar, amigo, que viva en Petén o en Flores, Petén, por favor compártanle este en vivo. Es importante que hacerle saber a todos los peteneros, pero especialmente a los vecinos de Flores, que estamos fiscalizando hoy la municipalidad de Flores. Tercer numeral que mandé a solicitar. Enviar un informe completo y detallado de todas las compras, licitaciones y adquisiciones para la reparación y o mantenimiento de los equipos de aire acondicionado para la municipalidad de Flores, indicando el lugar, dirección y ubicación exacta donde se llevó a cabo cada una de las instalaciones, adjuntando copia de las facturas de cada una del 14 de enero del 2020 al 31 de enero del año 2023. Aquí está la fecha que yo lo mandé a solicitar. Hoy, 15 de mayo, aún no he recibido respuesta ni de la alcaldesa, de ningún miembro del consejo. Aquí le reitero a la alcaldesa la información, tampoco recibí respuesta. En abril ya le mando yo un oficio a la unidad de acceso a la información pública, como veo que la alcaldesa y el consejo no me quieren dar la información, que debe de estar colgada en la página de internet y no está. Según la ley de acceso a la información pública, está esta información pública. ¿Por qué nos entregan? Aquí, en esta nota, yo le pido a la unidad de acceso a la información pública de Flores, Petén, salarios, honorarios, dietas, bonos, diáticos y cualquier otra remuneración económica de los miembros del consejo municipal. Yo no sé si los vecinos de Flores saben cuánto gana la alcaldesa, cuánto gana el consejo municipal. Podemos hacer una encuesta aquí, vamos a ver cuánto piensa que gana la alcaldesa del consejo municipal en Petén. Yo calculo que fácil, 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 40 mil al mes. Hoy vamos a salir de la duda, que la alcaldesa que se encuentra en estas instalaciones nos conteste. ¿Pero por qué no lo entregan? Esto debería estar colgado en la página, en las páginas de todas las instituciones. Si usted se mete al Congreso de la República, métase a la Municipalidad de Guatemala, métase a la Contraloría, métase a los ministerios. Ahí usted puede encontrar cuánto gana cada empleado público. Es una información pública. ¿Por qué la Muni de Flores no hace pública esa información? ¿Cuánto gana aquí este consejo? Queremos saber. El pueblo tiene derecho de saber cuánto ganan sus funcionarios. Son empleados del pueblo. ¿Por qué no? ¿Por qué no esconden ese salario? Y aquí, de nuevo, 12 de abril, la última nota de cuatro notas que le solicité al consejo municipal. También, cuánto gana el consejo municipal. Tenemos esa gran duda. ¿Cuánto gana la alcaldesa? ¿Cuánto gana el consejo municipal? Quiero comentarles que la alcaldesa va para la reelección del partido oficial. Sinceramente, alguien tan poco transparente es muy difícil que se reelija. Yo espero que el pueblo de Petén abra los ojos y que no vuelva a votar por una persona que no quiere ni siquiera decirle al pueblo cuánto gana. El primer concejal también es candidato alcalde. ¡Qué barbaridad! A veces pareciera que el pueblo de Guatemala no abre los ojos. Nos gusta sentirnos oprimidos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que sí debemos de exigir la información que es nuestra para fiscalizar. Usted vecino de Petén, ¿usted sabe cuánto gana su alcaldesa su consejo municipal? A mí, siendo diputada de la República, no me quieren contestar. Hoy vengo con mi identificación. Desde la puerta, ustedes vieron que yo me identifiqué como diputada del Congreso de la República. Vengo a pedir la información que desde febrero estoy solicitando y no me la dan. Ustedes se pueden imaginar al pueblo de Guatemala. Entonces, ¿cómo los atienden? ¿Cómo atienden a los vecinos de Flores? Hoy, 15 de enero, estamos en la muni de Flores Petén. No hay ningún miembro del consejo municipal. La alcaldesa sí está por acá. Vamos a ver si me atiende o no me atiende. Aquí está Recursos Humanos. De todas maneras, también podemos pasar a Recursos Humanos. A la gerencia municipal. Aquí está el despacho municipal. Aquí debería estar la alcaldesa. Pueden ver. Vamos a ver si me atienden. Desde febrero estoy pidiendo información. Mi función como diputada es fiscalizar, hacer leyes e intermediar por los vecinos. Así que, gracias a las denuncias de los vecinos, hoy estoy acá, pedí información y no se me entregó. Vengo a ver qué pasa con la información. Ya veo yo que están haciendo llamadas. Entonces, eso quiere decir que ya hay movimiento en la muni. Y ya hay movimiento. Eso es bueno. Buenos días. Si no, también aquí en Recursos Humanos, tal vez nos pueden decir cuánto gana el consejo. Aquí el gerente municipal también que nos diga las compras que se hacen de aire acondicionado. Ahí les voy a contar por qué pregunté sobre el aire acondicionado. Me imagino, vecino petenero, que usted duerme muy cómodamente todos los días con el aire acondicionado. ¿Verdad? Bueno, más adelante les contaré cuánto ha gastado la muni de flores que tengan aire acondicionado y a quién le compran. Pero yo no quiero andar especulando sobre quién es. Por eso yo pedí la información para tenerla certera. Pero como no la entregan, tuve que investigar un poquito y pues ya vamos dando quién es el proveedor de los aires acondicionados y cuánto se ha pagado. Aquí tengo la información, pero quiero que me la corrobore el consejo municipal y la alcaldesa. Vamos a ver, vamos a ver si me atienden. Pueden ver, aquí ya se fue la señorita que me estaba atendiendo. Volten a ver la muni. Como pueden ver, el gerente municipal no está. Son las, ¿qué hora es? Son las 10.52 de la mañana y el gerente municipal. Aquí no está. No hay nadie. Aquí no hay nadie. Les dieron información, disculpen. Muy bien. Información pública. Ah, y aquí es la información pública. Usted es el encargado de la información pública. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Perdón. Carlos Humberto Atta. Carlos Humberto Atta. Sí. Mire, yo soy la diputada Karina Paz. No sé si recibió usted mi nota de información. Sí, ya lo postamos a la unidad de enlace, pero todavía. ¿Cuál es la unidad de enlace? Es de la dirección financiera municipal. Ya, ¿y esa no se encuentra acá? Bien, están allá abajo, pero la semana pasada el director estuvo enfermico. Mire, yo le mandé a pedir desde el 11 de abril. Hoy es 15 de mayo. ¿Qué pasó ahí con mi información? Pues sí, lo repito posiblemente, pero es un quebranto de salud. ¿Québrantos de salud? Sí. ¿Durante un mes? La semana pasada estuvo en el abril, que yo lo solicité. Don Carlos me dijo, ¿verdad? Incluso le envié a correo una prórroga. ¿Una prórroga de 10 días? Sí, 10 días. Bueno, pero hoy ya es más de un mes. ¿Qué pasó con mi información, don Carlos? Pues no lo han trasladado. Como es la unidad de las consultores, no lo han trasladado. ¿Y esta no es la unidad de acceso? Sí, esta es la unidad de información pública. Exacto. Yo la mandé a información pública. ¿Por qué no me contestó en el tiempo que dice la ley? Precisamente, la información, nosotros no la tenemos aquí a la disposición. Tiene la unidad de enlace que es la dirección financiera municipal. Ellos son los que hablarán. Don Carlos, pero usted no me contestó nada. Usted me tuvo que haber contestado. Mire, parte de la unidad financiera, yo no tengo respuesta y usted se quita responsabilidad. Pero ahorita el... No, usted me prendió una prórroga. La prórroga gastará 10 días más. Son 10 según la ley y 10 de prórroga. 20 días. Esto yo lo mandé a pedir el 11 de abril. Hoy es 15 de mayo, don Carlos. Ya se le pasó la prórroga. Usted, usted es el encargado. Usted es el responsable. No, no, no finanzas. No la dirección financiera. Usted, como acceso a la información pública, es el, es el encargado, don Carlos. No, don Carlos. Ahí el encargado es usted. Usted me puede contestar una nota diciendo que la unidad de finanzas no le ha entregado a usted la información. Y usted, usted como, como funcionario, se quita la responsabilidad y se la deja a financiero. Pero ahorita es usted porque yo mandé la nota a la unidad de información pública. Y la información pública, usted sí la debería de tener porque es pública. La unidad de, todas las unidades de acceso de todos los sujetos obligados según la ley de acceso a la información pública deben de contar con esta información. Imagínese, salarios, honorarios, dietas, bonos y viáticos del consejo municipal que usted no lo tenga. Eso es la información básica de la municipalidad. Eso debiera estar colgado en la página de internet. Pero como no lo encontré, no lo encontré. Enséñeme, enséñeme, don Carlos. Y si me la pudiera, entonces, ¿por qué no me la ha enviado? Porque esta información, pues la estamos pensando que tiene que venir a actualizar. Eso es, pero que actualizadas, imagínese, ya pasó el mes. Actualizadas, ¿cuándo me la van a mandar? Si yo la mandé a pedir al 11 de abril, ya es el 15 de mayo. Actualizadas, ¿cuándo me la van a mandar? A ver, póngame, a ver, dígame ahí el último mes que usted tenga en el, en la página o en su documento, en sus archivos. Bueno, aquí estamos viendo cómo en la unidad de acceso a la información pública no me han contestado algo tan básico como los salarios, las dietas y los viáticos del consejo municipal, que la dirección financiera lo está procesando desde hace un mes y cuatro días. No, no suena real. Esa es información que debiera estar en la página. Yo no lo encontré en la página. No la encontré, don Carlos, en la página. No entiendo por qué no me la ha enviado, don Carlos. Si es el director de la unidad de acceso a la información pública, debiera estar esa información al alcance de cualquier ciudadano, cualquier municipalidad, cualquier institución debe de saber cuánto ganan sus funcionarios. Si usted métase la del congreso, ahí está lo que ganan todos los. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno estar con ustedes aquí en la municipalidad de Flores, en Petén. Quiero comentarles que yo he pedido información ya desde hace varios meses a la municipalidad de Flores en Petén y se me ha retenido la información. No entendemos por qué la información pública no está en el portal de la municipalidad. No entiendo por qué constantemente tanto la alcaldesa como el consejo municipal no me entregan la información. Aquí podemos ver que hay varios posibles delitos en curso porque esto yo ya lo pedí y ya se les venció el plazo. Aquí los delitos que pueden estar incurriendo es incumplimiento de deberes y retención de información. La retención de información es de uno a tres años de cárcel y multas de 10 mil a 50 mil que sale. Vean desde el 13 de febrero yo le mandé a pedir a la alcaldesa información respecto a los aires acondicionados que compra y repara la municipalidad. ¿Por qué esta información no me la ha hecho llegar? ¿Qué esconden? Yo me he puesto a investigar por falta de información de la municipalidad y qué es lo que parece? Que el concejal primero aquí tiene su negocio. ¿Tiene su negocio? ¿Por qué? Porque lo que vemos según los datos de Guateconcas es que la cuñada, el cuñado y el sobrino son los proveedores de aire acondicionado de la municipalidad de Flores, Petén. Entonces, ¿qué pasa? El actual concejal primero que es candidato alcalde, imagínense, no estás ni siquiera dando la información al pueblo petenero. ¿Quiere ser alcalde? ¡Qué barbaridad! Y la señora alcaldesa también que se quiere reelegir no da información básica. Miren ustedes, yo volví a mandar como como me la negaron la del 2013, el 13 de febrero y no me dieron la información. Volví a pedir el 10 de marzo, tampoco me la dieron. El 12 de abril mandé a pedir salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y cualquier otra remuneración económica del consejo municipal. Tampoco me lo dieron. ¿Cuánto está ganando la alcaldesa? ¿Cuánto está ganando el consejo municipal? No sabemos. Usted vecino de Flores, Petén, ¿sabe cuánto gana su consejo municipal? A mí como diputada del Congreso de la República, que vengo aquí con todo mi derecho a fiscalizar. Esto es lo que me manda a mí la ley, fiscalizar. No me entregan la información desde febrero. Esta municipalidad poco transparente, que es lo que nosotros pensamos como ciudadanos, aquí huele mal. Si no hay información y no hay claridad, si a un diputado no le entregan información, no pueden imaginar cómo tratan a los vecinos de Flores. Y también... ¿Le han negado la información? Me han negado, no tengo respuesta desde el 13 de febrero. Aquí estoy con don Carlos, el encargado de acceso a la información pública, que yo se lo mandé a pedir desde el 11 de abril, los salarios, las dietas, los diápticos del consejo municipal, y tampoco me lo han dado. ¿Cómo va a ser posible que un empleado público no tenga lo más mínimo que es los salarios y los diápticos del consejo municipal? ¿Algún acercamiento con la alcaldesa? Estoy esperando a ver si me atienden. Ya me dijeron que hoy, 15 de mayo, siendo las 11 de la mañana, no se encuentra ni un solo concejal, ni un solo síndico. No hay nadie de la corporación municipal, porque no están trabajando. Están en campaña, tal vez, con sus impuestos. La señora alcaldesa me dijeron que sí estaba acá, pero hasta este momento no me ha atendido. Vamos a ver si la alcaldesa da la cara y vamos a ver si el consejo municipal le da la cara a una diputada que viene alzando la voz por el pueblo de Flores Petén. Diputada Karina Pácer, en este momento se le ha negado la información de parte, precisamente, de la corporación municipal de la alcaldesa. Correcto. Aquí se me ha negado la información de parte de la municipalidad de Flores Petén. Yo he llamado incansablemente desde mi oficina para que me entreguen la información, hasta me dejaron de contestar el teléfono. Ya no me contestan el teléfono. Estoy pidiendo, insistiendo por la información, ¿por qué tienen miedo de dar la información? ¿Por qué tienen miedo de ser fiscalizados? Solo puede haber una respuesta y usted la sabe claramente. Si alguien no quiere entregar la información, es evidente que aquí hay algo que huele muy mal. Yo vecino lo llamo a la reflexión. La alcaldesa que va para la reelección y el primer concejal que va para candidato alcalde, por favor, si no entregan ni siquiera la información, imagínense qué nos depara como pueblo. Estas personas han sido, solo con no entregarme la información, yo puedo corroborar que a ellos no les interesa cumplirle al pueblo. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Que tienen un negocio. Este es uno de los posibles negocios que tengan acá. Aérea condicionado, familiares del primer concejal. Eso es prohibido por la ley. ¿Y qué también vemos? Que estas empresas de la... la esposa del concejal tiene un hermano. El hermano es el proveedor. Y para que ustedes vean, aquí tengo yo la documentación de cómo ellos son proveedores, tanto de la municipalidad como otras instituciones de Petén, Ministerio de Salud, la San Carlos, Ministerio Público, todo en Petén. Aquí tenemos el nombre. Blanca Cristina Linares Palomo, que es la esposa de Wagner Giovanni Esquivel Linares, que es el hermano de la esposa del primer concejal. Esto es ilegal. Uno no puede contratar a familiares. ¿Por qué? Esto está en Guatecompras y las empresas están a nombre de ellos. Totalmente ilegal. Werner Rodolfo, Esquivel Ralda. Este es el hermano y este es el sobrino. No sé ni quién es quién. Yo quiero que me digan las respuestas. Yo no los conozco. Pero ¿por qué estos familiares son los proveedores de la municipalidad? Queremos y vamos a seguir indagando hasta que nos den la información. Quería preguntarle aquí al gerente municipal. No está. Si veo que hay alguien en Recursos Humanos, tal vez ahí me pueden decir cuánto gana el consejo municipal, cuánto ganan los funcionarios, si está la alcaldesa. Ideal que ella me haga entender lo que hoy por hoy no entiendo. Que pareciera retención de información, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y, aclara luces, posible corrupción por contratación de familiares del consejo municipal. Diputado, ¿es importante la fiscalización? Es importantísima la fiscalización para que los ciudadanos podamos ver los abusos. y la corrupción que hay en las instituciones del Estado. Es importante que los ciudadanos también denuncien. Yo estoy aquí por una denuncia de ciudadanos. Si ustedes me invitan y me dan información fundamentada, yo llego y fiscalizo porque es importante evidenciar. Más ahora en época electoral no podemos permitir que esta gente siga quedando dirigiendo el país si nos engaña, si me engoban, si nos manipulan. Así que yo los invito a que sigan viendo esta transmisión que estoy haciendo desde mis redes sociales para que nos den información que he venido pidiendo desde el 13 de febrero. Si a mí como diputada no me atienden, yo no puedo ni imaginarme cómo tratan a los vecinos de Flores PT. A mí me encantaría que me atendieran porque yo quiero preguntarles por qué no me entregan la información. Yo solo eso quiero saber por qué no me la entregan y que me la entregue. Yo quiero verla, yo quiero analizarla, yo quiero cruzarla con otras, con otra información de otras instituciones y quiero saber por qué están contratando a la familia del primer síndico para hacer algunas compras y contracciones. ¿El mensaje a la población? El mensaje a la población, abramos los ojos, tenemos que denunciar, tenemos que fiscalizar, es importante denunciar a nuestras autoridades. Hay que recordar que ellos son empleados públicos, no son dioses, no son todos poderosos, son empleados suyos y nosotros tenemos que ir a ver en qué se gastan cada uno de esos centavos. Yo quiero saber hoy cuánto gana el Consejo Municipal. Yo les apuesto que va a ser una barbaridad y se los voy a hacer llegar por mis redes sociales. Yo quiero hoy, voy a salir de acá sabiendo cuánto gasta, cuánto gana cada uno del Consejo Municipal para que usted sepa y para que usted es indigne cómo a ellos les va tan bien y en la Municipalidad de Flores ver cómo nos invierten el pueblo de Guatemala. Así que un llamado, ahorita que estamos en la elección, póngale el ojo a su alcaldesa y a su primer concejal que van para la reelección. No quieren entregar información, ¿qué esconden? Muchas gracias, entonces. Muchas gracias por la cobertura. Don Carlos, disculpe, ya lo interrumpí. Hasta marzo. Entonces, ¿por qué no me la había enviado? Ya vio que ahí la tenía. Solo lo hubiera impreso y me lo hubiera enviado. Yo hubiera ahorrado venir hasta acá. Pero si era del 11 de abril, el 31 de marzo, estaba bien. ¿Por qué no me la envió entonces? Sí, hombre, ya vio. Usted cometió un delito por gusto. 31 de marzo, yo se lo pedí el 11 de abril. Me lo hubiera enviado, me lo hubiera tomado ahí, le hubiera impreso, me lo hubiera mandado por correo electrónico. Pero ahora ya cometió un delito de retención de información. Sí, pero está mal. Ahí está todo. A ver, imprímamelo. Así vamos a imprimir. Aquí estamos dentro de la muni de flores. Vieron cómo también vino la prensa a cubrir. Estamos aquí fiscalizando. La alcaldesa del Consejo Municipal me ha negado la información desde febrero. Tuve que venir acá a traerla. Hoy quiero respuestas, hoy quiero mi información para ir a procesarla, porque este es el derecho ciudadano. La información es pública. Si no es pública, ¿qué están escondiendo? Si me lo hubieran dado, no hubiera pasado nada. Pero tuve que venir acá a la municipalidad a traer la información porque no nos la dan. Vamos a ver que ahorita nos están imprimiendo los salarios, los bonos. Quiero salarios, honorarios, dietas, bonos y viáticos. Hay que ponerle ojo a las dietas. Las dietas son muy importantes. Ahí es donde está el rubro más grande. Quiero saber si le están gasolina. Quiero saber si tiene carro cada concejal. Quiero comentarles que hoy, 11 y ya, 11 y 8 de la mañana, lunes 15 de mayo, no hay ni un solo concejal en la muni. ¿Dónde estarán los concejales? Es horario laboral. ¿No vienen a trabajar los concejales? Yo estoy trabajando. Mi función como diputada es fiscalizar. Yo en este momento estoy trabajando. Entonces vamos a ver qué me entrega ahí don Carlos. ¿Ya salió don Carlos? Está trabada la máquina. ¿Ya ganó? Ah, vaya. Ahorita estamos en acceso a la información pública. Que ellos también no me entregaron la información como la alcaldesa y el consejo no me contestó. Yo lo mandé acceso a la información pública. Acceso a la información pública tampoco me contestó. Y aquí en Carlos me está diciendo que ahí lo tiene. Entonces, ¿por qué no me lo envió? El delito ya lo cometió. Es retención de la información. Tenía 10 días para entregármela y una prórroga de 10 días más. Él dijo que me solicitó la prórroga. Eso le da 20 días. Sin embargo, ya pasaron 34 días. Incluyendo los fines de semana. Y lo que sea. Ya pasó el tiempo. La retención de la información pues es más que obvia. Imagínense que no me puedan dar salarios, honorarios, dietas, bonos, diáticos y cualquier otra remuneración. Que eso es información de oficio. Eso es la ley. Quiero enseñarles. Aquí tengo la ley de acceso a la información pública. Quiero enseñarles. En el artículo 10 de la ley de acceso a la información pública nos dice artículo 10 dice vamos a ver estoy buscando artículo 10 información pública de oficio numeral 4 y dice así número y nombre de funcionarios servidores públicos empleados y asesores que laboren en el sujeto obligado y todas sus dependencias incluyendo salarios que corresponden a cada cargo honorarios dietas bonos viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Así que esta información debiera estar en la página del Congreso en la página de información pública de la MUNI no la encontré información detallada sobre los información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes tampoco estaba información sobre contratación de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados identificando montos precios costos renglones características de los proveedores detalles de los procesos y contenido de los contratos eso no está por eso tuve que mandar a pedirle información es información pública no la pueden retener es pública es de ustedes queremos saber qué está pasando en la MUNI Flores hay poca información no hay nada de información desde febrero no me dan nada imagínense y quiero comentarles ahí algunos van a decir que las municipalidades son autónomas son autónomas en administración pero sí pueden ser fiscalizadas y en la ley de acceso a la información pública sujetos obligados aquí dice organismo ejecutivo legislativo la corte el tribunal supremo la contraloría el ministerio público el numeral 18 municipalidades así que las municipalidades deben de tener esta información pública aquí estoy yo solo pidiendo la información que debería de ser nuestra del pueblo ¿ya está don Carlos? muy bien esto es a marzo ah bueno pero aquí no está todo vamos a ver 011 011 ah vaya vaya muy bien y las dietas vamos a ver vamos a ver ¿y en dónde están los concejales acá? las dietas consígame la de todo el consejo municipal por favor don Carlos aquí vamos a ver dice municipalidad de flores petén esta es información hasta marzo la señora Mayra Elizabeth Altán Palencia de Palacios es la señora alcaldesa municipal gana en dietas 12 mil quetzales en sueldo 16 mil quetzales en bonos 250 quetzales gastos de representación 12 mil quetzales para un total de 40 mil 250 quetzales esto es lo que gana la alcaldesa Flores Petén yo no sé si ustedes sabían no sé si ustedes sabían cuánto ganaba la alcaldesa esta es información que no está en la página de internet hoy me quiero llevar cuánto gana todo el consejo municipal porque hoy es lunes 11 de la mañana y aquí no está ningún miembro del consejo pero me imagino que el salario le llega puntualísimo la alcaldesa ya sabemos más de 40 mil quetzales mensuales y quieren ver cuánto gana un conserje municipal 3 mil 327 vaya 3 mil 327 no sé no sé si todavía está dentro del rango legal no sé si es el salario mínimo vamos a verificarlo esto es renglón 011 renglón 011 así que así que bueno ustedes pueden ver ahorita nos están imprimiendo cuánto gana el consejo municipal completo esperemos que la alcaldesa nos atienda imagínense yo vine aquí como hace media hora más o menos llevo media hora esperando si hay más personas no sé qué están esperando vamos a ver cuánto tiempo se tarda la alcaldesa en atendernos quiero saber si usted es vecino de aquí de Flores ¿cuánto se tarda usted en esperar por una cita en la municipalidad de Flores? vamos a ver estos son los 011 los 011 aquí el que más gana de los 011 es la secretaria municipal Marta del Carmen Álvarez Ochoa con un salario total de 23.250 de ahí todos los demás están en un rango bajo entre 3.000 a 7.000 más o menos don Carlos ¿qué te tiene por ahí? aquí tengo ¿cuál es el de abril? ah ese es 011 pero ese es igual abril ahí sí está el consejo muy bien vamos a ver concejal ah bueno pero aquí no están las dietas ¿qué son las dietas? no le pagaron nada de dietas mire pues aquí es así ¿dietas? ¿no les pagaron nada de dietas? ¿a los a los concejales no les pagaron dietas? no ¿dietas? ¿dietas? ¿dietas 13.000? ¿salario? nadie no tiene salario nada sueldo que diga sueldo no tiene ¿bonos? tampoco ¿diáticos? tampoco solo 13.500 cada uno de ellos segurísimo eso es lo que está en la planilla pero yo quiero saber cuánto se le deposita a cada uno de ellos ¿esta cantidad? ¿100% seguro? vaya muy bien si quieres regáleme la parte de arriba para que yo pueda ver vamos a ver si eso es cierto parece 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 raro que solo ganen 13.500 pero sí vamos a ver buenos días mucho gusto usted también es de la muni señorita ¿cuál es su puesto? comunicación social comunicación social mucho gusto ¿no tiene idea si la alcaldesa ya sabe que estoy por acá? creo que todos los medios lo tienen con la gente todos los medios no pero yo digo la alcaldesa no los medios ok bueno ya vieron que aquí es con cita hay muchas personas que vinieron de comunidad sí no 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 yo se la estoy preguntando si la alcaldesa ya sabe que fue acá no le han informado aún ¿qué situación? disculpe ¿qué actitud? estamos muy contentos de poder recibir muchas gracias quiero hablar con la alcaldesa solamente muchas gracias oye como pueden ver me dijeron que hiciera una cita yo entiendo que hay gente de las comunidades perfecto que me diga la señora alcaldesa que personas la están esperando yo con mucho gusto espero no hay ningún problema pero quiero saber si me va a atender o no me va a atender la señora alcaldesa comunicación social ya vieron ahorita pues a las 11 y cuarto si ya vino la señorita de comunicación social pero el gerente todavía no está por acá no lo he visto tal vez anda en otro lugar pero en su despacho no se encuentra el gerente municipal aquí vemos como los concejales ganan 13.500 vamos a ver si esa es la información real lo que pasa es que aquí es lo que está colgado en la página que es muy diferente a lo que yo solicité ahora lo que está en la página no quiere decir que esto sea la información corroborada yo le voy a preguntar a la señora alcaldesa que me den la información certificada cuánto recibe cada concejal ¿verdad? las dietas los viáticos si tienen vehículos si tienen derecho a gasolina si no tienen pues qué bueno pero si tienen quiero saberlo esto lo que se encuentra en la página pues cuánta cuánta confianza nos puede dar no lo sabemos vamos a seguir esperando ustedes pueden ver yo no he visto tampoco que atiendan a ningún vecino no ha entrado ni un solo vecino tampoco los vecinos siguen aquí esperando ellos tampoco han sido atendidos no sé si la alcaldesa estará con alguien más adentro tal vez está consiguiendo mi información ojalá ojalá me esté consiguiendo mi información yo me la llevo le pregunto por qué no no me la entregó le pregunto por qué cometer el delito de retención a la información por qué por qué ese incumplimiento de deberes de dar la información aquí vamos a seguir esperando y me dijeron que hiciera una cita imagínense imagínense yo vengo por la información que pedí desde el veinti ¿cuánto? ¿cuándo la pedí? desde el trece de febrero pedí yo la información ¿cuánto tiene que esperar un pobre ciudadano de flores? si desde el trece de febrero vengo yo pidiendo la información todavía que si agendo cita de plano me la va a dar después de las elecciones a ver si la alcaldesa se reelige aquí vamos a esperar como pueden ver hay muy poca gente dentro de la MUNE pero si hay bastante personal don Carlos me podría este es cero once y este es ah bueno este es cero once me podría imprimir cero veintidós cero veintinueve por favor lo que tenga usted ahí actualizado vamos a ir aquí viendo bueno la alcaldesa este mes ganó un poco más miren ustedes aquí del marzo a abril la alcaldesa le subieron mil quinientos quetzales más en marzo ganó cuarenta mil doscientos cincuenta y en abril cuarenta y un mil setecientos cincuenta vamos a ver comunicación social cuánto gana vamos a ver si está por acá vamos a ver puchicas como que le subieron a todos digo yo no no le subieron a todos le subieron a algunos si pues a la secretaria municipal que yo les había dicho que ganaba veintitrés mil doscientos cincuenta también le subieron mil quinientos veinticuatro mil setecientos cincuenta gana ahora la la secretaria municipal marta del carmen álvarez ochoa a las demás personas no le subieron solo a ella solo a la secretaria municipal y a la alcaldesa vamos a ver a quien más encontramos por acá aquí hay otro aumento le subieron también vamos a ver a este si está bien que le suban ve le subieron al piloto de la ambulancia muy bien a él le subieron de cinco mil doscientos cuarenta y siete a seis mil cincuenta y dos él ha de estar siempre en la calle haciendo su trabajo y ahí la mayoría de gente como ustedes pueden ver ganan entre tres mil a cinco mil sí entre tres mil a cinco mil no sé por qué aquí no están los concejales en esta información no están los concejales en esta en abril ya me los dieron concejal primero el erjoel bernales martínez trece mil quinientos de diez de diez queremos a ver si cuenta con vehículo con gasolina queremos a ver esa información que me la den certificada ya que no me la han enviado yo no sé cuánto ganan esto es lo que aparece en el portal pero lo que está en el portal no necesariamente es lo que es así que vamos a pedirle a la alcaldesa que me lo dé certificado mejor cuánto recibe cada cada concejal yo puedo también mandarlo mandarlo a pedir voy a pedirle a la contraloría que verifique cuánto está ganando cada quien y en retención de información pública vamos a ver si si la PDH que es la encargada de la SECA y de la Secretaría de Información Pública también vamos a poner una denuncia de retención de información quiero comentarles que aquí ya cabe denuncia pública en el Ministerio Público por retención de información para la alcaldesa para el Consejo para la Unidad de Acceso de la Información Pública ya cabe denuncia penal el delito se llama retención de información incumplimiento de deberes así es y al concejal primero que he visto que si tiene familia contratando siendo contratista del Estado ya ahí hay tráfico de influencias así que vamos a seguir esperando aquí en la Municipal de Flores si usted conoce algún otro caso dentro de esta municipalidad escríbame hágamela llegar ahorita es el momento que yo puedo pedirle información a la alcaldesa yo aquí anoto usted quiere saber alguna información de la municipalidad por favor coméntenos que quiere saber si la alcaldesa me atiende no sé vamos a pedirle información y si no vamos a preguntar por el gerente por recursos humanos por el financiero ellos deben de tener la información el gerente aún no ha venido quien es el que no le envió la información don Carlos dirección financiera y donde está esa dirección ahí abajo ah vamos entonces a la dirección financiera voy a ir a traerlo ya con ellos usted tiene ahí la nota donde usted se lo hizo llegar a ellos pasemela porfa don Carlos este es 0.22 0.22 muy bien pase don Carlos no tenga ninguna pena y los 0.29 me falta también verdad ah muy bien vamos a esperar los 0.22 y los 0.29 para des ay joder esto no está bien puesto vamos a ir también con el director financiero vamos a ver es que esto se desfasó y esto tiene que ser así así ve muy bien esto lo tengo que ordenar cuando esté sentada en mi oficina aquí muy bien salarios salarios básicos no sé si cumplen eran muy diferentes a los salarios de la alcaldesa solo me faltan los 0.29 y vamos vamos a la dirección financiera a preguntar por qué no me han enviado algo tan sencillo como los salarios y las dietas del consejo municipal muy bien miren aquí está usted donde lo recibió y lo y lo mandó a pedir aquí está donde don Carlos llenó que yo pedí esta información y le envió una copia de mi nota dirección financiera vamos a tomarle una foto a esto desde el 14 de abril desde el 14 de abril lo mandó don Carlos a la dirección financiera muchas gracias a don Carlos me podré imprimir el 0.29 por favor mire el 0.22 me salió desfasado me lo podría imprimir en la misma hoja mire no se puede este está bien eso yo lo compongo no se preocupe pero tal vez el 0.29 si sale bien impreso se lo molesto muchas gracias después vamos a ir a la dirección financiera hagan sus ampuestas aquí en el envío me recibe o no me recibe la alcaldesa qué dice usted vecino de Flores me recibe o no me recibe la alcaldesa porque el consejo municipal no está ni un concejal ni un síndico está aquí en la muni ahorita por eso es que toda la gente está esperando y esperando no hay nadie que los atienda no he visto en los casi 40 minutos que veo aquí que entre ni un solo vecino cero ha entrado el vecino pierde su día completo tal vez sale con respuestas no lo sabemos anda a ver si hay personas en recursos humanos en la gerencia municipal gerencia municipal miren 11 y media de la mañana no está el gerente en su lugar un solo vecino años no pierde su día perdón ok Gracias. Dietas, bonos viáticos y cualquier otra remuneración económica que persigan los miembros del Consejo Municipal. Sencilla la información, sencillo. ¿Por qué no me la dan? Si era algo tan sencillo, ¿por qué no la dan? Yo no sé si los vecinos sabían que la alcaldesa gana más de 40 mil quetzales al mes. Más de 40 mil quetzales al mes gana la alcaldesa de Flores Petén. Imagínense. Muchas gracias, don Carlos. Este es el 0.29. Muy bien. Aquí es donde están los salarios altos. Bienvenidos, pues. Aquí estamos. Aquí ya estamos hablando de 24 mil, 37 mil, 36 mil, 38 mil, 42 mil, 36 mil, 72 mil. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues. Aquí sí ya. Aquí sí ya. Miren, aquí ahí vamos a ver. Uf, miren qué cantidad de personas. La persona que gana menos gana 18 mil, pero hay dos puchicas de 72 mil. No, 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 no. Esto es por año. No, por favor, don Carlos, venga aquí a explicarme, por favor, porque yo no quiero decir cosas que no son. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto sí es por año? Esto es mensual. Sí, mensual. Muy bien. Ahí está. Ya no nos asustamos, ya no nos asustamos tanto, por favor. Por eso pedí a don Carlos que me explicara. Sí. Miren, pero estos promotores, aquí hay personas que ganan menos del salario mínimo, don Carlos. Pues como son servicios técnicos. Pero el salario mínimo es el salario mínimo. Miren, 3 mil 78 que sales, esto es menos del salario mínimo. Esto es ilegal. La MUNI no puede pagar menos que el salario mínimo. Estoy equivocada. Que me responda la de Recursos Humanos de la MUNI. Este promotor tal vez es por hora, no lo sé, 1 mil 500 gana. ¿Quién es el contrato? ¿Hay pícitos de recursos humanos? Es que el contrato no importa el contrato, don Carlos. Lo que pasa es que la ley dice que usted tiene que, el salario mínimo. Estas que ganan 3 mil 78 son personas que trabajan el tiempo completo, lo más seguro. ¿Verdad? 3 mil 78 no es ni siquiera el salario mínimo, pero la alcaldesa gana 40 mil quetzales. ¿Qué barbaridad? ¿Esto es entonces? ¿Solo esto? ¿029? Solo esto. Solo este. Vaya. Vamos a ver. Pero vamos a ver, entonces... ¿Dónde está el gerente municipal? ¿Cómo se llama el gerente municipal, don Carlos? Ella es nueva. Ahí es nueva. Ella es nueva. Ella empezó a participar en los candidatos del... No, no sé, pero estoy en el mes de abril. ¿Abril? Imagínense, en abril y ya no está, ya no viene. No lo encuentro. El gerente está aquí, está en blanco. Ah, vacante. ¿Cuánto gana el gerente? Eh... Estaba 3 mil. 12 mil. Gana 12 mil la gerente y no se encuentra. ¿Algún motivo tendría? ¿Ya está esperando hace mucho tiempo, señora? No mucho. Yo recuerdo que vengo de lejos. Viene de lejos. Sí. Pero ya tiene su cita. Vaya. ¿A qué hora la tenían que atender? A las 11. A las 11. Entonces está en tiempo. Sí. Vaya. Me alegra que sea tiempo, señora. Muy bien. Entonces aquí yo ya dejo esto. Que tengo los 011, 022 y 029. Que me voy a ir a estudiar detenidamente. Para mientras podamos ir a la dirección financiera. Gracias, don Carlos. Ya regreso con usted. Voy a estar aquí en la dirección financiera. Señorita, como todavía no tengo respuesta, voy a estar en la dirección financiera. Muchas gracias. ¿Ya regreso? ¿Todavía no me voy? Vaya, pues. Vamos a la dirección financiera. ¿Por qué no me han... A don Carlos de acceso a la información pública no le contestaron. Entonces vamos a ver por qué la dirección financiera no le contestó a don Carlos. Buenos días. ¿Dónde está la dirección financiera? ¿Aquí atrás? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Con permiso. ¿Cómo están jóvenes? Permiso. Buenos días. Soy la diputada Karina Paz y quería preguntar. ¿Quién es el encargado de la dirección financiera? Encargado, jefe, director. No sé cómo están ustedes aquí distribuidos. Dice que es director, pero no se encuentra porque está mal de salud. Está mal el director. ¿Y quién cubre al director? Muy bien. El director me dicen que lleva como una semana enfermo. Ah, muy bien. ¿Más de la semana? ¿Como cuánto? ¿Como cuánto? ¿Cómo? Está delicado y está suspendido por el IGS. Porque si es 0-11, es 0-11, me imagino. Debe estar suspendido por el IGS, pero igual alguien tiene que ser el encargado de la elección. Yo tengo una nota del señor Carlos, aquí de acceso a la información pública. Yo mandé un requerimiento de información pública el 11 de abril. ¿Ustedes lo recibieron el 14 de abril? ¿Por qué no le han contestado a don Carlos? ¿Por qué no le han contestado a don Carlos? ¿Quién, quién era la persona que recibió ese oficio? ¿A quién? Al director. ¿Alguien está enfermo? Sí. El 14. Y entonces, si el director está enfermo, la unidad financiera ya no funciona. ¿O cómo es? ¿Y a quién dejó? O sea, lleva 10 o una semana de no tener encargado. ¿Quién es don José Luis? ¿Qué tal, don José Luis? ¿Cómo está? ¿No está encargado usted tampoco? No, no, esto es financiero. Vamos a preguntarle también a Recursos Humanos. Lo que pasa es que, no sé si estaban por allá, pero esto es desde el 14 de abril, ¿verdad? Y el encargado se enfermó hace 10 días. Es sencilla. Salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y cualquier otra remuneración económica que reciban los miembros del Consejo Municipal. Ah, pero eso lo sube en la página don Carlos. Pues le cuento que yo en la página no lo logré encontrar. Ahorita don Carlos me lo imprimió, pero yo no estoy segura si está completa la información ahí. Sí, porque de aquí viene a sacar la información. Él me imprimió marzo y abril. Bueno, el 11 de abril, el mes anterior, pero sí, eso es lo que yo necesitaba. Esa es. Esa que me imprimió él. Imagínese, ¿por qué no me la había enviado entonces? ¿Ya vio? Sí, era fácil. Era fácil. Vaya, entonces sí puedo confiar en esta información que me dio don Carlos. Vaya. Muy bien, jóvenes. Oye, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos. Feliz día. Y que siga mejor ahí el... Gracias. Que siga mejor el... El... Que siga mejor el... Ahí, que siga mejor el... Feliz día. Gracias. 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 Vamos para allá arriba, entonces. Muchas gracias, permiso. Entonces, aquí vemos que la información sí está, en la dirección financiera sí está la información. Ahí está la información que yo requerí. Sí, simplemente no ha sido firmada por las autoridades, no se me ha entregado, pero sí está. Buenos días, buenos días. Mucho gusto, Karina Paz, diputada. ¿Usted es encargada de recursos humanos? Sí. Ah, mucho gusto. ¿Cómo está? Qué bueno conocerla. Oye, mire, con una pregunta. Aquí, don Carlos fue muy atento de imprimirme los 011, 022 y 029. Con una duda, yo, desde febrero, he solicitado información, información, y no me la han dado. Entonces. ¿La señora de recursos humanos? No. Ah. A la alcaldesa, al consejo y a información pública. Ah, ya. Entonces, don Carlos, hoy me imprimió esto, pero quiero que me explique. Ajá. Pues, tal vez usted me puede explicar. Aquí, yo le mandé a pedir cuánto gana el consejo municipal, ¿verdad? En viáticos, bonos, si reciben vehículos, lo que sea. Y aquí, solo me dijeron. Ellos no todos reciben salarios. Sí. Por eso yo mandé a pedir salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos, y cualquier remuneración. Cualquiera, sea gasolina, vehículos, si reciben vales de almuerzo, lo que sea. Lo que sea que ellos reciban, yo lo quiero saber. Aquí, en esto que está en el portal que me imprimió don Carlos, solo aparecen las dietas de 13,500. Quiero saber si reciben algo más. Aparte de las dietas. Sí. Bueno, yo no tengo información si aparte de dietas ellos reciban algo más. Eso tendríamos que solicitarle una dirección financiera, si hay algo más. Pero no tenga conocimiento si hay algo más aparte de eso. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Esto es lo que yo quería saber. Y en recursos humanos, ustedes saben, nos están atendiendo muy bien aquí. La licenciada, muchas gracias. Dirección financiera, pues el director es, ¿verdad? Sí, el director. El director está enfermo. Sí. Entonces no nos pudo responder, pero lo que sí nos dijo el personal es que la información está, solo no se me ha entregado. Entonces, muchas gracias, oye, directora, muchas gracias. ¿Se necesita algo más de información? Pues ahí, ahí ya tengo, don Carlos ya me dio todas las... ¿Nada más te intento hacer lo del consejo? Sí, sí, pero estoy esperando a ver si me atiende la alcaldesa. Muchas gracias, oye, directora, muchas gracias. Pues en recursos humanos, ustedes pueden ver, ahí no saben cuánto reciben. Eso es dirección financiera, pero el director se encuentra enfermo. No dejó a nadie nombrado. Pero sí me enseñaron que la información está, simplemente no me la han hecho llegar. Así que los empleados municipales ya hicieron su trabajo. Tal vez la alcaldesa y el consejo no me lo quieren entregar, porque los empleados ya me enseñaron que sí tienen la información. Buenos días. Hola, Susana Castellanos. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo está? Bien, bien. Fíjese que estoy escuchando que necesitan ver con la señora alcaldesa. Pero yo sí le voy a pedir el favor que pues hagamos el proceso como es, porque todas las personas están aquí esperándola a ella, pues hicieron cita desde hace tres días, ¿verdad? Ok. Nosotros pues con mucho gusto que usted hace su cita correspondiente, pero la señora alcaldesa la puede atender. ¿Si hay nuevo cita, no? Sí. Ah, ok. Tiene su agenda ahí en el día de hoy. Muy bien. Y ningún concejal puede venir. Fíjese que ellos no están ahorita, que tienen un horario y están viniendo para sus reuniones. O sea, ellos solo vienen a reuniones. ¿Cuándo se reúnen ellos? Los lunes. ¿Solo lunes? ¿Hoy es lunes? Sí, a las cinco de la tarde. ¿Hoy? ¿Solo los lunes a las cinco vienen los concejales? Hoy tienen reuniones. Y dependiendo de eso, pues ellos... ¿Y cuándo vienen ellos? ¿Cuándo? Pero eventualmente, ¿solo los lunes a las cinco? No, vienen diferentes, pero hoy se van a reuniones. ¿Y cuándo los puedo encontrar yo a ellos acá? Hoy a las cinco. ¿Y otros días? Jueves. ¿Los jueves? ¿Jueves a qué hora? A las cinco. ¿Lunes y jueves se reúnen ellos con el consejo? Y cuando tienen alguna reunión extraordinaria, ellos hacen su planificación y se... ¿Y cada cuánto más o menos tienen extraordinaria? Es cierto, porque ellos tienen su propia planificación. ¿Cuál es su cargo, Azucena? Soy la gerente municipal. Ah, la gerente. ¡Qué bueno que ya está por acá! Aquí he estado. Ah, aquí he estado. Ah, estaba en reunión. Ah, qué bueno. Entonces, si no es con cita, no te puede atender la alcaldesa, ¿verdad? Porque mi función es de fiscalización. No es de ningún trámite, no es ningún ciudadano que viene a hacerle algún requerimiento. Es simplemente porque yo desde febrero solicité la información. No hace tres días la cita, desde febrero, la alcaldesa ha incurrido en retención de información. Es un delito, de uno a tres años de cárcel con diez mil a cincuenta mil quetzales de multa. Ella y el consejo municipal, de hecho. Así que ella en el delito ya incurrió. Pues yo ella vengo a preguntar por qué la señora alcaldesa no entrega la información. Es sencillo, no le toma ni cinco minutos, pero si hay que hacer cita, pues bueno, hay que hacer cita. Esto es fiscalización, no es ninguna gestión municipal, no es ninguna gestión de ciudadanos. Esto es una diputada haciendo su labor de fiscalización como manda la Constitución. Pero yo entiendo si la alcaldesa no me quiere atender, ¿verdad? Es muy difícil dar la cara y explicar por qué no entrega la información. ¿Usted sabe cuándo la va a entregar la alcaldesa? Pues todo se pasa en información pública, ya lleva su proceso, el tiempo establecido. El proceso, mire pues, es que eso es lo que pasa. ¿Conoce la ley de acceso a la información pública? Sí. ¿Cuántos días son? Pues dependiendo del proceso, ¿verdad? No, la información pública tiene un solo plazo, diez días, con una prórroga de diez días más. Trece de febrero. Haga las mates rapidito, ya pasó, ¿verdad? ¿Ya vio? O sea, ¿cuánto tiempo llevo esperando yo? No son tres días para una cita, ni dos horas aquí esperando a la alcaldesa. Ok. Febrero, marzo, abril, mayo. Tres meses. Para una información que debiera estar colgada en la página, que no está. Licitaciones, compras, todo eso debe estar en la página, porque lo manda la ley. Punto. No porque yo diga, porque la ley lo manda. Y no está. Si hubiera estado, yo lo bajo y no vengo, y no lo pido. Pero como no está, yo solo quiero que la alcaldesa me conteste, ¿por qué no me lo ha enviado? Muy bien. Yo le voy a comentar a ella, pero sí para poder hacer con ella. Y le vamos a dar seguimiento a su solicitud. Mil disculpas. No, no, no. El seguimiento a la solicitud, no. Es que... ¿Por qué no me la dan hoy de una vez? Voy a preguntarle si la tienen a mano y con ocho. Ok, pregunte. Gracias. Mire, son cuatro solicitudes. Ok. Como pudieron ver, la alcaldesa no me va a atender. Tengo que hacer una cita. Después de haber enviado la solicitud de información el 13 de febrero. Se imaginan. Pero bueno, no importa. Yo sé que no me quieren dar la cara y que no me quieren explicar porque no me dan la información. Pero ya sabemos por qué es que no me quieren dar la información de los aires acondicionados. Porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal? El que los vende, los repara, es el cuñado del concejal primero. Y eso es fácil de encontrar. Estaba en Guatecompras. Les voy a volver a enseñar. Miren. Aquí está. Les voy a enseñar cómo... Esta es la persona que es el hermano de la esposa. Del concejal primero. Wagner Rodolfo Esquivel Ralda. Este señor tiene esto en Guatecompras. Es el hermano de la esposa del primer concejal de la municipalidad. Por eso no me quiere dar la información. También la esposa es contratista. Y también el hijo o el sobrino del primer concejal es contratista. Por eso es que no me quieren dar la información. Pero son contratistas según Guatecompras. Así que, bueno, esta es alguna de la información que les tengo el día de hoy. Yo entiendo que no me quieran dar la cara si son cinco minutos para que me digan por qué la retención de la información. Bueno, 20 días es lo máximo que no me pueden retener la información. Pero bueno, son ya tres meses. Tres meses. Me gustaría, si usted es vecino de la municipalidad de Flores, cuénteme cómo le va usted haciendo sus gestiones en esta municipalidad. ¿Cuánto tiempo se tarda? Si le ayudan o lo retrasan en sus gestiones. Me gustaría saber cómo le va a usted vecino de Flores. Abramos los ojos. Usted se merece ser tratado con dignidad, con respeto. La información es pública, es suya. Usted debe saber, no está en las páginas del Congreso de Información Pública, debiera estar ahí colgado. Acabo de enterarme que la alcaldesa gana más de 40 mil quetzales al mes. ¿Usted sabía eso? Quiero comentarles también que ya me han comentado que la información sí está. Simplemente no me la entregan. Ningún concejal se encuentra hoy. Aparentemente los lunes a las 5 y los jueves a las 5 tienen sus sesiones ordinarias. Dos veces a la semana. Es lo que ellos están aquí en la municipalidad. El resto del tiempo no sé dónde encontrarlos. No nos pudieron decir. Tienen sus actividades. ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Ya le autorizaron darme la información? Véngase aquí. Demela. Quiero. Muchísimas gracias. Oye. Ese es el oficio de los aires. Ese es el oficio de los aires. Muy bien. Y vean esto qué interesante. Desde el 16 de febrero tiene la dirección de finanzas la información lista. Los felicito a ustedes como dirección financiera. Porque ustedes sí recolectaron la información. Simplemente no me la querían entregar. Miren. La dirección financiera desde el 16 de febrero haciendo su trabajo. Aquí está todo lo que yo solicité. Ahorita me lo llevo. Miren. Aquí están todas las facturas. Todas. Todas las facturas. Vamos a revisarlas. Aquí vamos a ir revisando cada una de estas compras. Miren. Aquí hay compras de 4 mil. De 19 mil 500. De 24 mil. El sales. Miren. 24 mil que sales. Me imagino que. Me imagino que usted vecino duerme con su aire acondicionado. ¿O no? Todos los días. Bueno. Pero aquí sus impuestos sí para. Para aire acondicionado de la MUNI. 24 mil. 7 mil. Vamos a verificar también que este sí sea mantenimiento para la MUNI. Que no estén viendo mantenimiento a otros aires acondicionados que no sean de la MUNI. 7 mil 300. Dirección de Finanzas. ¿Ya vieron que sí tenían la información? La Dirección de Finanzas sí tenía la información. Aquí 19 mil 500. Vamos a echarle un ojo detallado a esta información que mandé a solicitar desde tres meses. Aquí está. ¿Y esta señorita? Ya le están dando ahí instrucciones del Departamento de Comunicaciones, pero no importa. ¿Este también es mío? No, ese es mío. Ah, esa es la copia. Sí, sí, sí. ¿Cuál le firmo yo de recibido? Esta. Aunque no tenga, aunque no tenga. Ya me firmó la alcaldesa. Ah, qué bueno. ¿Sí? ¿Estará por acá? Muy bien. Perfecto. Voy a ir a revisarlo, voy a ver si algo le falta y les voy a volver. ¿Le firmo de recibido? Para que quede constancia de que sí lo recibí, pero el 15 de mayo del 2023 a las 11.53 pm. Bueno, muchísimas gracias a usted, oye. Gracias. Bueno, como pueden ver, aquí estamos. Ya tenemos nuestra información que vine, que don Carlos tuvo aquí el gusto de imprimirme en 10 minutos. Lo que no pudieron hacer en 10 minutos. Oye, ni era hasta petén a traerlo. Imagínese señora, mire, el clima está lindo, me encanta como nos recibe aquí los vecinos. Pero... Solo a pasear, ¿verdad? Y a comer. Ah, vaya. Eso mejor. Mejor eso que venir a buscar a la alcaldesa. No, es por dónde buscar a la alcaldesa. Aquí está mi información, que en 10 minutos se tardó don Carlos en imprimirla, y esta que estaba lista desde el 16 de febrero. ¿Qué es evidencia de eso? Retención de información a todas luces. Estaba lista desde hace tres meses mi información. La alcaldesa del Consejo Municipal reteniendo la información. Es un delito que ya se cometió. Esto no hay vuelta atrás. Este delito ya está cometido. Y caben denuncias ante el Ministerio Público, caben denuncias hacia la Contraloría General de Cuentas y hacia la PDH. ¿Verdad? Estamos aquí en la Muni Míscola. Ustedes ya pudieron ver que la alcaldesa no me recibió. Sí está acá. Solo con cita. ¿Verdad? Aunque mi función es de diputada de fiscalización. No importa. Yo entiendo que la alcaldesa no... No quiera dar la cara muchas veces a la población, ¿verdad? Pero así pasa con nuestras autoridades. Son empleados públicos. Hay que recordar eso. Los alcaldes y los concejales son empleados públicos. No son dioses del Olimpo. Cualquier ciudadano es jefe de ellos. Pero alguien que no pueda dar la cara, que no pueda levantar la frente y atender a cualquier ciudadano, hay que considerarlo. Y este 25 de junio, no votemos por los mismos. Menos por el concejal primero, que quiero comentarles que él, su esposa, el hermano de la esposa es el que le da los aires acondicionados a la Muni. Es un negocio familiar por ahí que vamos a seguir investigando. Porque sus impuestos, petenero, tienen que llegarle a usted, a sus hijos, en seguridad, en infraestructura, en agua, en salud. Así que muchas gracias, don Carlos, por la información. Mira, la próxima que le pida, imprímamelo y mándemelo rapidito. No me haga venir aquí a Petén a saludarlo. ¿Le parece? Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Ojalá la atiendan rápido, señora. Un gusto de conocerla, oye. Un gusto de conocerla. Gracias. Nos vemos, señorita. Nos vemos. Feliz tarde. Nos vemos. Señor, un gusto. ¿Ya vieron la actitud? Unos saludando a la gente. ¿Vieron que estaba lleno por acá? La señorita de comunicación social ahí arriba. No se pudo ni despedir. Tal vez ella es también familiar de alguien de por acá. Feliz tarde. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, salgo muy contenta con mi información. Lo que no pudieron hacer en tres meses. No pudieron hacer en tres meses. Vámonos aquí al parque, un recito. Lo que no pudieron entregarme en tres meses me lo dan ahorita. Rápido. Ustedes pudieron ver. Mi información estaba desde el 16 de febrero. Yo la pedí el 13 de febrero. No me la quisieron dar. Ahora sí. La alcaldesa no me atendió. Ahí hay posible comisión de delitos, retención de información. Hay también incumplimiento de deberes. Pero bueno, y hemos visto cómo el concejal primero, cómo se llama el concejal primero, el candidato alcalde, un candidato alcalde, ha pedido Joel Rojoel, Joel, Joel, Joel Bernales. Tiene negocios aquí con su familia en la muni, con sus impuestos, él le compra al hermano de su esposa y a la familia del hermano de su esposa. Todo lo referente a aires acondicionados. No vote por esa gente que solo viene a hacer negocios con sus impuestos. Ahora quiere, ahora ya no solo le vas a hacer concejal, ahora quiere ser alcalde. Imagina los negocios que hace siendo concejal, imagínese qué negocios millonarios no va a hacer siendo alcalde de Flores Petén. Yo me llevo hoy la información que me dieron rápido. ¿Por qué no me la querían dar? Ahora ya la tengo. Voy a seguir pidiendo información y voy a poner las denuncias necesarias ante el Ministerio Público, la Contraloría y la PDH. Gracias por habernos sintonizado, gracias por haber venido con nosotros hasta Petén. Y vamos a seguir fiscalizando. Si usted quiere que yo llegue, mándeme la evidencia, invíteme y yo llego a fiscalizar porque basta ya de que nos roben y que nos vean la cara. El pueblo se merece mejores funcionarios. Gracias por habernos visto. Saludos desde la bella Isla de Flores Petén.